Si esto surgió más que nada por una nota que presentó la escuela, vamos a ser realistas. Simulacros creo que no se han hecho en la escuela ni en ninguna institución del distrito. Hay que tener en cuenta que un incendio o una amenaza de bomba, como es muy periódico en la ciudad, se puede trasladar a Torkin y ya ha pasado no hace mucho tiempo en Cierra de la Ventana. Es importante saber qué es lo que tenemos que hacer entre una amenaza de bomba, un incendio o algo que pueda suceder en la institución. Bueno, hablábamos de no entrar en pánico como primera medida y a veces eso es lo que más cuesta. Y es complicado hacerle entender a los chicos que por más que veamos humo, tenemos que quedarnos hasta que nos den el ok de que tenemos que evacuar o que nos tenemos que quedar en el aula. La calma es lo primordial en esto y ayudar al chico que esté en muleta, al chico que esté en silla de rueda, al chico que esté con una bota, también porque en la desesperación, vamos a ser realistas, todos queremos salir, todos tenemos miedo, todos tenemos pánico y nos vamos a olvidar del que tenga alguna dificultad motriz. Ustedes plantearon en el ABC de lo que realmente habría que hacer en estos casos. Sí, como decía Gisela, esto por más que lo hagamos una vez no va a quedar fijo. Tenemos alumnos nuevos, tenemos personal nuevo, docentes nuevos, preceptores nuevos y esto se tiene que hacer, se tendría que hacer en todas las escuelas, todas las instituciones, 5, 6, 7, las veces que sea posible en el año. Bueno, y para ustedes la satisfacción de poder trasladar los conocimientos que han ido adquiriendo a través de su ETEGA en los bomberos voluntarios. Sí, gracias a Dios los chicos se sumaron bien y tuvieron muchas dudas, que se las pudimos evacuar y, como ya te decía, esto vamos a tratar el año que viene, ya en el principio de año, donde más pico de alumnos hay, tratar de implementarlo en todas las escuelas. Sí, creo que vamos ahora a seguir con la escuela hermana, que es la próxima, y sí, tratar de que todos sepamos qué hacer en caso de un incendio o una amenaza de bomba. ¿Esos mínimos conocimientos por así pueden salvar vidas? Sí, no, eso sí, no te lo puedo discutir. Saber, tener la calma y la paciencia y saber qué hacer en el caso de un incendio puede salvar vidas, como puede salvar toda una institución y de que no se propague un incendio o en el caso de una amenaza de bomba no nos quede ningún chico, no sé, en un baño, en una cocina o en un aula porque tenga miedo.